Las vamos a presentar, estamos hablando en el espacio del Colegio de Farmacéuticos de Tandil, están con nosotros la farmacéutica Karina Romero y Romina Fernández Valdaloni, ¿está bien? Valdaloni, ahí está. Son farmacéuticas en el espacio del Colegio de Farmacéuticos y vamos a hablar de diabetes, desde el punto de vista de los farmacéuticos. Exactamente, ¿cómo les va chicas? Bienvenidas. Bueno, y vamos a empezar por lo simple, porque mucha gente se confunde, ¿qué es la diabetes? Perfecto, o sea, nosotros venimos a un poco también informar a la población, ¿sí? Porque pasó la semana de la diabetes, entonces para volver a refrescar un poquito la memoria. La diabetes, la diabetes es una enfermedad crónica, ¿sí? Que se produce por una deficiencia del páncreas, ¿sí? Por falta de producción de insulina o porque el organismo no puede, digamos, no puede usar a la insulina. Entonces son dos motivos por los cuales se produce o se desarrolla esta enfermedad, ¿sí? Y en el caso de que, por ejemplo, la enfermedad no sea diagnosticada a tiempo, puede tener muchísimos problemas en el tiempo. Entre ellos tenemos, por ejemplo, lo que es vaso sanguíneo, corazón, riñón, ojos, etc. Entonces es una enfermedad que hay que tener en cuenta y respetarla, ¿sí? Bien. Desde el punto de vista de la farmacia, mucho se hace, se aconseja. Hasta a veces, ante determinados síntomas, ¿qué puede haber para tal y tal cosa? Pero vos consultaste al médico, digo, esto ha pasado. Y ustedes lo hacen, están muy atentas. Somos siempre una fuente de consulta ante cualquier eventualidad. En sí, la diabetes, como todo tratamiento, siempre depende casi el 90% de la voluntad y la responsabilidad del paciente. Claro. Porque uno como médico puede detectarlo, como farmacéutico lo puede acompañar, pero está todo en la voluntad de ese paciente. Por ejemplo, ¿qué alertas tienen ustedes en cuenta cuando alguien va y dice, mira, me pasa, qué cosa? Una de las características principales es la resequedad en la piel, que mucha gente trata de ponerse cremas de las comercialmente conocidas para tratar de hidratar y no llega a suplir esa hidratación. La sequedad en la piel es uno de los síntomas. Es uno de los factores importantes, que la piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo. Entonces, como hay un deterioro de todo el sistema del cuerpo, lo que más se afecta es la microcirculación, que son los pequeños vasitos que llegan a la piel y que tratan de llevar todos los nutrientes. En el tipo de la diabetes, eso está deficiente, se va deteriorando a lo largo del tiempo. Eso es uno. Eso es uno. Hay otros síntomas también y depende también de los tipos de diabetes, que normalmente estos síntomas se da en la mayoría de los tipos de diabetes. Uno es lo que decía mi compañera, también tenés, por ejemplo, lo que es la poliuria, digamos que es... ¿Qué es eso? La poliuria es cuando la persona orina en exceso. También tenés la polifagia, que es aumento, digamos, en las ganas de comer. Tenés mayor cantidad de... Que lo normal, digamos. Que lo normal, también tenés sed, mucha sed. Son síntomas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces tenés la sed, aumento de consumo de alimentos, pero a la vez también hay un descenso de peso. Baja de peso. Entonces te llama la atención que estás comiendo quizás más y hay un descenso de peso. ¿Sí? Otro síntoma característico es el cansancio. Eso se da mucho y lo que hay que tener en cuenta en la diabetes tipo 1, que es la diabetes infantil, la diabetes juvenil, que estos síntomas no se previenen. Aparece de repente. Entonces las mamás tienen que tener en cuenta, ¿sí? Porque quizás el nene anda perfecto y de pronto empieza a tener estos síntomas. ¿Sí? Entonces es algo que hay que llamar. Hay que estar atento. Hay que estar muy atento. ¿Sí? Es importante. El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, filial Tandil, trabaja mucho en esto. Y una vez que está diagnosticado, ustedes, me imagino, también aconsejan productos, productos nuevos que salen. Por ahí hay algunas marcas comerciales que son buenas y otras que son muy buenas. Y se me ocurre que cada paciente debe por ahí tener como necesidades particulares, ¿no? Generalmente los pacientes cuando se detecta en la fase adulta de diabetes, que es la diabetes tipo 2, es la conocida como la del adulto, requiere medicación oral, o sea, exclusivamente oral. Después en algún momento por ahí puede requerir insulina. Entonces uno va, digamos, variando de acuerdo a la indicación médica, los tipos de medicaciones que van saliendo nuevas, los que tienen mayores efectos adversos, los que no, los que interactúan, porque a veces ese paciente está polimedicado, o sea, tiene otras enfermedades también, como hipertensión, tiroides. Entonces uno trata de aconsejar más o menos las interacciones y la farmacocinética que puede llegar a tener ese medicamento con otros medicamentos o no comerlos con alimentos o sí comerlos con alimentos. Hay un montón de factores que influyen. Que parece, como este medicamento, ¿qué tiene que ver si tomo un jugo de pomelo? ¿Qué tiene, qué me va a hacer? Bueno, a veces esas interacciones influyen. Y también cómo influye lo comercial, hablando de la piel, hay muchas publicidades, bueno, y a lo mejor un mismo producto sin publicidad capaz que... Pero hay muchas que se deja llevar por lo que es la publicidad, como a todos nos debe pasar. Pero, bueno, que recurra a la farmacia, que nosotros podemos llegar a tener conocimientos de los tipos de sequedad de piel, qué es lo que se necesita para la hidratación, para la retención de agua en la piel. Exactamente. Chicas, muchas gracias. No, ustedes gracias. Consulten ahí con el farmacéutico de confianza. Karina, Romina, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. Gracias, chicas.